¿Sabes? Estoy embarazada. Casi de cinco meses. Es un niño. Ya no hay marcha atrás en el inmenso amor que este pequeñina ha despertado en mí. En su padre, hermanos, abuelos, tíos y en Dios. Porque antes de nada fue soñado por Dios. ¿Desde cuándo? No sé, vaya pregunta. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Para siempre. Para toda la eternidad. También mi abuela, como cada una de sus criaturas, fue un día soñada por Dios. Solo que, después de haber vivido ochenta años en este rincón del mundo, haciendo cosas hermosas, otras sencillas, otras invisibles a los ojos que la rodeaban, e incluso con sus cosas mal hechas, ha vuelto al vientre del amor primero, al amor más inmenso, al de Dios. En él descansa. En él vive. Y así pervive en nuestros corazones. Contigo, hijo mío, que estarás pronto entre mis brazos, recordaremos a los que están ya en el abrazo eterno del Padre. Y sabremos cómo así él les ama también a través nuestro. Gracias. 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 Gracias.